Argentina busca exportar a diversos países el test que están desarrollando científicos locales para detectar el coronavirus, del que destaca la sencillez de su funcionamiento, la rapidez en arrojar el resultado y su bajo costo. Así lo informó el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, Roberto Salabaretza, en el Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein, de Buenos Aires. El costo es inferior porque normalmente nosotros tenemos que salir a buscar un reactivo que es de RealTam PCR que está en este momento en el orden de los 20, 15 dólares. Esto puede fabricarse, el precio final todavía no está, pero esta semana ya va a estar porque se están entregando las primeras y estaría aproximadamente en la mitad de ese costo. Este centro trabaja para tener a punto la próxima semana la primera remesa para uso nacional del Neokit COVID-19, que permite indicar en menos de dos horas, a partir de una muestra respiratoria, si una persona está o no infectada por el COVID-19. Por el momento, el gobierno de Alberto Fernández velará por abastecer la demanda de test de hospitales argentinos, tras la cual planificará su plan de vender al exterior en caso de que los países interesados validen el producto. Adrián Bognov, líder del equipo que proyectó el kit, explicó las bondades del proyecto. El Neokit COVID-19 tiene un alto grado de sensibilidad y especificidad analítica, lo que reduce la posibilidad de falsos negativos o positivos. Este test permitirá aumentar la cantidad de exámenes en el país y se espera que sea de gran utilidad en los barrios más pobres, donde crece la preocupación por la rapidez con la que se está expandiendo la enfermedad.